. Es como eso. No era tarde, no era nada. No era tan nada... Era una buena cadena. Es una gente que viven muy bien. Y ahora, es muy bien. Pero con la cadena que viajes tiene que ser la marca. Esa es Marieta y Barcelona. A Barcelona, a Madrid, a Sevilla, a Valladolid, a Balenciana, ha cambiado en la batalla. La iglesia de San Juan Noviembre de Amarria en 1941. La urte es una buena chica, hacía una casa. La urte es una buena. La urte es una buena. No en la que tu vayas, no en la que tu vayas. Ahí está, ahí está la pebe, que vayas a la viarria, la que tu vayas a la viarra. de ese señor turban a mal tan bien para ser enviado sobre pero niñera era creado por noche y a bien de un niño de pelotas Tepo de la Cámara de la Universidad Juan bihara La Universidad Juan bihara tenía bastante grandes En el caso de la Hidro, en el caso de la Hidro es el resultado de los cursos de la Hidro. Todos los cursos que están en el curso. Estaban en el curso de la Hidro, pero en el curso de la Hidro se presentó el punto. Puntos, cada punto iru peseta, aprobada una cincuenta, egembasen duro igualmente. Puntos, cada punto iru peseta, egembasen duro igualmente. Puntos, cada punto iru peseta, egembasen duro igualmente. Puntos, cada punto iru peseta, egembasen duro igualmente. No era. Esco, 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 esco. Se da la contua, gure frontoian goxen, esertuta, kontraututa da, 40-41, de pelotares. Bakarrik, raketistak. Nere amazaukan lehengu sinaba, raketistia esan eibarkua, i mal mirada, estrajeruan eta iltsi esan. Igual etorri hona, egembasen duro igualmente. Ni geru etiak nahi, egembasen, zera, madera era pelotara, da, gure amari esatzen pelotarako alabia, egembasen, berakestan nahi, alabapuntareik. Banitxezian, eh, Mexikura eta, zera, eta, beti izatezan, eh, dirua itxe benian, da, ah, raketia egin, bide honetik egin dagoetan, dirua itxean. Bai, beti, beti jotezan. Kritikia beti edo. Baten zozitxema baina, ja, dano ginean txarrak. Frontoian, neskak, eguazen neskak, eguazen neskak, eta guapa gainera, iberta arraketango zen. Eta, biatxe benigual, batak, bomboi abian dutxezela. Bestiak, elor abian dutxezela. Bestiak, abian dutxezela entradak, teatroa baterako. Da, horre de dan hori, ez 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 zatea. Betiak,なio, eskisa rola nintxezela. Formalt, eta. Erdozela, komento humo jaan moruan eta eginan. Antxe, kwarto bat entzertuta. Abai, formal, ezin, a familia eta besti eta ez ez ez. Formal, formala. Egin dutxezela, onduzko dutako, eh, bals. En este caso, mi hermano se puso en Sevilla en la mediana que se siente. ¿Has visto en el marido de Maricarmen Ojo? ¿Has visto en el marido de la raqueta? ¿Has visto en Madrid? En el marido de Madrid se le gustó. Ahora me ha visto en la bandera, pero en Madrid se le gustó señora. Porque eran gemelas. Aureli de Emile. Concian Madrid era, pero en China, 31-12 enero, concian Madrid era. Oso pelotari, 1-1, finak, entxe, bisizien, gero, Madrid era. Nere haman lehuziñea, Agirre, Pilar Agirre, onche puntoan hilea domestian. Hora, omeriketan, eta raketistai. Besta adornena izan zuan, chiquita deirura, toloza, ondokua, abe izan zuan, destakauzianak, unak, hori arratek goreo ere bai. Toni izan, bate izasean, bisizan, un txuda linda, neurea da dekua, na, pelotari hona zan. Hara que, Mexikune, diru mordu ere, Bastefan. Frontoian jokatzen, diru asko 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 jokatzen. Da, eguesen eskenak, eguen frontoia, ose, Barcelona bakarrake. Eguesen eskenak, eguen frontoia, mazorna, lau, eta dana beteta.